Hola, soy Claudia Rafaela y bienvenidos a mi canal. Vive, ama, crea, crece, comparte, inspira. Hola, soy Claudia Rafaela y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar el paso a paso de cómo he realizado la estructura expandible de los álbumes que hemos venido realizando. Aquí abajo en la cajita de información te estoy dejando todos los enlaces a cada uno de los tutoriales. Y también hice una lista de reproducción para que conozcas el orden de cada uno de los videos y no te pierdas de absolutamente nada. Vamos a necesitar 7 piezas de cartón paja, en mi caso es el número 14. Y vamos a cortar una pieza de 20 x 23 cm. Y otra pieza de 6 x 23 cm. También vamos a necesitar otras piezas, una de 20 x 23 cm. Otra de 11 x 23 cm. 21 x 23 cm. 12 x 23 cm. Y 7 x 23 cm. Todas las piezas las he pegado en un papel para encuadernar con cola de carpintero. También se puede utilizar mod posh. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que guardar medio centímetro entre cartón y cartón. Para dar espacio al momento de cerrar las tapas. Tengo pensado hacer un tutorial sobre cómo encuadernar de manera básica. En cuanto tenga listo el video te lo voy a dejar aquí el enlace, así que también va a estar aquí abajo. Pero como este video es un poco más avanzado, yo ya he adelantado algunos pasos básicos. Vamos a pegar cada una de las cartulinas sobre el lado que ya está forrado con el papel para encuadernar, que es el exterior. Yo ya los he enumerado para saber en dónde va cada uno de los diseños y puedes utilizar el pegamento de tu preferencia. Yo por ser video voy a utilizar la cinta doble fast para la parte externa y el tombo mono liquid glue para el centro. Es decir, voy a utilizar un pegamento mixto, si se podría decir así. Pero siempre voy a preferir un pegamento líquido. ¡Gracias! 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 Y voy a hacer exactamente lo mismo para cada una de las demás piezas. Aquí voy a colocar un imán. La estructura es esta. Va a ir así. Esta tapa tiene que cerrar con un imán, entonces yo ya le hice una pequeña marquita en donde voy a pegar el imán. Estos imanes son muy económicos, los puedes comprar por internet. Si consigo el link de donde los compré, te lo voy a dejar también aquí abajo. Pero si necesitas unos imanes y no tienes unos a la mano, te pueden servir unos audífonos que ya no utilices o que estén malogrados. En la parte interna de cada uno de los audífonos hay unos imanes. Algunos son un poquito más gruesos y hay otros que son un poquito más delgados. Bueno, de igual modo te pueden servir en caso de emergencia. Listo. Ahora tengo que asegurarme de pegarlo en el lado correcto. Voy a hacer la prueba para saber de qué lado tengo que pegar el imán hacia el cartón. Todas las medidas te las voy a dejar en un enlace aquí abajo en la cajita de descripción en el cual serás redirigida o redirigido a mi blog. Y ahí podrás ver todas las medidas y descargar los moldes, las plantillas que estoy utilizando para este proyecto completo totalmente gratis. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a pegar las cartulinas con diseño de la parte interna de la estructura expandible. Aquí ya están seleccionadas las hojas. Esta es la número 1 y tiene 30.5 x 22.5 cm. Y va a ir aquí. Voy a usar pegamentos mixtos para no demorar mucho y voy a colocar cinta doble fast y tombo. ¡Gracias! 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 Aquí voy a escribir para saber qué pegamento tengo que utilizar y he colocado cinta y tombo para hacerlo más simple con lápiz. ¡Gracias! 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 Los excedentes de la cinta doble fast los voy a recortar y los voy a meter hacia adentro en cuanto retire la cinta protectora. Aquí estoy cambiando de tijeras porque estas tijeras que son de Tim Holtz tienen un baño antiadherente y me permite cortar sin que el pegamento se adquiera al filo de la tijera. ¡Gracias! 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 Voy a retirar la cinta protectora de la cinta doble fast. Y pego la cartulina decorada a la estructura. Voy a ir despacito poco a poco de izquierda a derecha. Cuando llego al primer doblez tengo que tener en cuenta que hay que dar espacio a la cartulina y voy a doblar toda la tapa al lado contrario para hacer que se pegue bien hacia la cinta doble fast al forro con el del papel de encuadernar. Y también me voy a dar una ayudita con la plegadera. ¡Gracias! 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 es la siguiente la verde y esta otra con diseño de números es la que le sigue pero en este caso voy a pegar primero la de los números para que la verde luego tape las uniones de los pliegues y se vea un buen acabado en donde las uniones sean casi imperceptibles además que así vamos a asegurar aún más la estructura de este modo esta pieza de cartulina decorada mide 30.5 x 17 centímetros voy a retirar este protector para colocar una más y le paso la plegadera para asegurarme que el pegamento de la cinta doble faz se pegue bien a la cartulina de la cinta y de la cinta y de la cinta y de la cinta entonces voy a volver a hacer exactamente lo mismo que hice hace un rato doblo bien la estructura hacia el lado contrario a donde va a doblar pego la cartulina que la cinta doble faz se pegue hacia el papel de encuadernar y como siempre con nuestra fiel aliada la plegadera nos vamos a ayudar a hacer este surco y así nos va a quedar parejo ahora igual el otro lado también lo hago y así nos va a hacer este surco y así nos va a contar solo Y ahora vamos a hacer la última Voy a colocar la que va en los dobleces tal cual lo hicimos en las dos anteriores Es la pieza número 5 y sus medidas son de 30.5 x 22.3 Digo pieza número 5 porque hemos colocado la primera, la tercera y ahora esta es la quinta Nos falta la segunda y la cuarta que son las que van a tapar todas las uniones La segunda pieza mide 30.5 x 19.6 centímetros Y la cuarta pieza mide 30.5 x 20.8 centímetros Y esta sería la última de toda la parte interna Aquí ya está prácticamente listo pero a mí no sé qué me ha pasado Que me he olvidado de pegar el otro imán en la parte interna Así que tengo que volver a pegar otra cartulina sobre esta Y el imán lo pongo aquí sobre el otro imán que está abajo de la cartulina Y le pongo un poquito de pegamento Luego cierro la tapa para que se marque con el mismo pegamento El lugar en donde tiene que pegarse el segundo imán ¡Gracias! 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 Entonces marco con lápiz el lugar en donde se tiene que pegar el imán Y luego voy a pegar esta cartulina Muy bien, ahora que ya tenemos la parte externa e interna de la estructura totalmente forrada Vamos a continuar Estos son los tres álbumes o mini álbumes que hemos ido haciendo para este proyecto Como les he venido diciendo aquí abajo les voy a dejar los enlaces para los tutoriales O para los videos de presentación Los van a tener aquí todos los enlaces para que los puedan ver cuando deseen Este álbum va a ir pegado a la estructura desde la última hoja Pero para los otros dos álbumes les hice dos contenedores Y este contenedor va a contener este mini álbum que es el primer tutorial que hicimos Y en este contenedor que es un poquito más grande va a ir este otro mini álbum con argollas Que es el segundo tutorial que hemos hecho Entonces esto va a ir así Pero al mismo tiempo va a estar así Y en otra parte de la estructura va a ir este otro álbum anillado Va a ser así de ancho, miren Ok, entonces para hacer estos dos contenedores lo que vamos a necesitar es Una cartulina gruesa de 300 gramos a más No quería utilizar cartón paja para que no me quite espacio aquí Y si lo hacía muy gordo de acá y muy gordo de aquí Ya no me iba a entrar el álbum Y ya no me iba a dar espacio porque solo tenía 6 centímetros para hacer los contenedores Es decir, máximo 3 centímetros por cajoncito Y si yo ponía cartón paja aquí para la armazón pues no iba a alcanzar Entonces por eso decidí utilizar una cartulina que sea gruesa y consistente pero que no me tome mucho espacio Esta es una cartulina de más de 300 gramos y lo único que he hecho es forrar todo el final con una cartulina decorada En la parte de atrás no he hecho nada En la parte de adelante solo he pegado una cartulina de aquí hasta acá Y en la parte de abajo un trocito hacia adentro como para que esté todo más consistente y seguro Vamos a necesitar una pieza de 31 por 23 centímetros Y voy a marcar a los 3 centímetros A los 6 centímetros Y comenzando del final igual a los 3 centímetros y a los 6 centímetros Es decir, si tu regla es de 30 centímetros a los 27 y a los 24 centímetros Estos son los lugares en donde voy a marcar También te puedes guiar de las líneas del mat de corte Todas estas marcas son del lado que tiene 31 centímetros Y ahora voy a marcar del lado que tiene 23 centímetros Vamos a empezar a los 10 centímetros Vamos a hacer la primera marca Y de atrás para el centro también a los 10 centímetros Es decir, te tienen que quedar marcados 3 centímetros al centro Repetimos por las dudas Del lado que tiene 31 centímetros marcamos a los 3 y a los 6 Y nuevamente de acá atrás hacia adelante a los 3 y a los 6 centímetros Y del lado que tiene 23 centímetros vamos a marcar comenzando del lado izquierdo al lado derecho 10 centímetros Y del lado desde el final hacia adentro vamos a marcar 10 centímetros más Me tiene que quedar aquí igual 3 centímetros al centro Y para hacer los dobleces voy a utilizar esta herramienta de Marte Steward Que es para papeles de 30.5 x 30.5 centímetros o 12 x 12 pulgadas Esta tabla sirve para hacer marcas y dobleces Pero al lado derecho también tiene una guillotina incorporada en caso desees cortar Como está en pulgadas yo me voy a guiar de las marcas que ya hice con lápiz nada más Entonces ahora que ya tenemos todas las marcas de los dobleces Voy a marcar con un bolígrafo los lugares por donde vamos a cortar De todos modos les voy a dejar la foto de la plantilla aquí abajo en la cajita de descripción Para que la descarguen si desean Voy a acercar la cartulina a la cámara para que se vea bien lo que voy a hacer Teniendo la cartulina en manera horizontal los 31 centímetros y en vertical los 23 centímetros Vamos a ir del lado izquierdo y vamos a cortar por el lugar en donde voy a marcar Y ahora al lado derecho también les voy a hacer las marquitas Hay algo importante que hay que tener en cuenta Así que por favor presta atención A la hora que vas a cortar no vas a sacar ninguna pieza Solo vamos a recortar por donde he hecho las marcas Todo se va a doblar y pegar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí hay que doblar todos los pliegues para facilitar al momento del pegado Ahora sí En el lado izquierdo vamos a meter nuestro dedito por aquí Y vamos a llevarlo a la izquierda Luego hacia arriba Y luego hacia la derecha Voy a ir cerrando un poquito con pega fácil Solo para ir mostrándoles cómo cerrar Y vamos a hacer lo mismo del lado derecho El pega fácil es solo para hacerles la muestra Porque yo pegué los que he usado con Tombow Tú puedes utilizar el pegamento que tengas También hay que ir pegando esas pestañitas de abajo Y estos otros dobleces hacia el frente de nuestro contenedor Y ahora estas dos alitas también Recuerda que el pegamento es en toda el área de las pestañitas a pegar Yo solo estoy recreando una muestra Por eso es que no pongo el pegamento en toda el área Y ya estáis 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 Si se nota un poquito de alguna cartulina interior hay que revisar antes de pegar y hacer un pequeño corte en diagonal para que no se vea Como les comentaba la cartulina tiene que ser muy gruesa para que quede un contenedor bien armado y no se honde Esto es muy resistente y funcional Y al final le he pegado encima una cartulina decorada que haga juego con los álbumes y al mismo tiempo refuerza más el contenedor Ahora vamos a ver como pegarlo a la estructura para empezar a armar la idea final del proyecto Vamos a colocar el pegamento en la parte de atrás y vamos a cubrir toda el área Con una plegadera hay que asegurarnos de que se adhiera bien todo para que no hayan ondas por aire Voy a colocar los álbumes solo para asegurarme que esté todo en su lugar antes de que se seque Y vamos a esperar a que esté totalmente seco para continuar Ahora vamos a ver la decoración de la portada y de la parte externa de la estructura Voy a pegar unos stickers que tengo aquí, son de carta bella En la portada solo he colocado una de estas maderitas cortadas con láser a la que le hice un embossing con polvos dorados super fine en color gold Son de la marca Ranger Y también puse unos banderines con pegamento para montaje 3D y por eso está en alto relieve Algunos detalles en cada una de las hojas de los álbumes y en la estructura no han salido en el video Como algunos embellecedores que he colocado después Por ese motivo es que estoy apoyándome con las fotos finales que están en una de las entradas que hice en mi blog Así que aquí te dejaré el enlace para que lo veas todo, cómo quedó finalmente O puedes entrar a mi blog www.claudiarafaela.com Rafaela con doble L como siempre les digo Si ya estás en mi blog, suscríbete a mi newsletter para mantener una mayor comunicación Le hice un video aparte para mostrarles cómo hice este tag Así que ya lo van a ver pronto El enlace también va a estar aquí abajo Y aquí voy a colocar la palabra love Una letra en cada banderín Y si te gustó este video por favor dale like Y si eres nuevo o nueva por aquí Te invito a que te suscribas a mi canal Esto me ayuda y me motiva a seguir haciendo muchos más videos y tutoriales Eso ha sido todo por este video Te mando un super beso gigante y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!